Hola, mis amigos, muy buenos días. Estamos miércoles 22 de noviembre, el año de nuestro Señor Jesucristo 2023. Te saluda Boris Ledesma, tu psicólogo amigo. Estamos en Análisis en Psicología, un espacio creado para poder compartir ideas, pensamientos que nos ayuden a tener reflexiones que a su vez nos lleven a una vida más funcional, una vida más llevadera, más productiva. Hoy tenemos un tema bastante polémico, candente, podría ser que en cierta forma hasta urticante. ¿Se puede ser amigo de un ex? O esa es una trampa maldita, la trampa del amor maldito. Ah, vamos a trabajar algunas consideraciones al respecto. Primero que le conversaba con un buen amigo, con Pacho, hace unos momentos. Si es que comparamos con el patrón europeo, con el patrón norteamericano, estas culturas desarrolladas de patrón racionalista, cerebral, analítico, podría ser que en ellos sí funciona, en ellos sí funciona y pueden sentarse tres, cuatro personas que han estado vinculadas afectivamente, comparten la misma mesa. No pasa absolutamente nada para este tipo de personas, ¿verdad? Pero acá en nuestro medio, Latinoamérica, donde el patrón de comportamiento básico es eminentemente emocional, impulsivo, el panorama se pone bastante diferente y bastante oscuro, de no buen pronóstico. No creo personalmente que para un ecuatoriano promedio sea recomendable mantener la relación con un ex. En el transcurso del programa te voy a decir por qué, cuáles son los peligros, los riesgos de esto. Me anticipo, me anticipo y digo, ¿no? Que precisamente ese sería uno de los puntos para poder considerar la posibilidad de mantener esa relación con un ex. Si es que fuera necesario por un tema de trabajo, por un tema de que tuviste un emprendimiento con tu pareja, ya luego terminaste la relación, pero tú sigues enganchado o enganchada con el tema laboral con tu pareja, ¿verdad? O lo más frecuente, tienes hijos con esa persona y el hijo te une a esa persona de por vida. Pero habría que tomar algunas consideraciones para que esa relación funcione lo mejor posible dentro de lo diplomático, dentro de lo parental. Es decir, porque una relación ya de confianza, de confidencialidad sería tremendamente peligroso. Venga, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Primero, que si la decisión debe ser mutua, ¿no? Si es que los dos terminaron, vamos a ponernos en un caso optimista, vamos a tratar de ser optimistas. Los dos terminaron bien, por alguna razón de incompatibilidad, por un tema circunstancial. Quizás él, güey, ya tuvo que viajar, irse a estudiar, irse a trabajar a otro país. Ya luego regresó y mantienen solamente la amistad, ¿no? Pero debería ser que los dos están de acuerdo en que ahora solamente van a ser amigos, estrictamente amigos, ¿verdad? Pasó un buen tiempo. Creo que eso lo he visto en algunos casos. Cuando pasan varios años, la pareja terminó. Pasaron cuatro, cinco, diez años. Pasaron hoy. Ellos estuvieron casados, comprometidos con otras personas. Él y ella. Y ya luego se enfrió, ¿no? Ya aprendieron un poco, maduraron un poco en esas otras relaciones. Y puede ser que, podría ser que funciona esa relación, ¿verdad? De amigos, de amigos. Ahora, si tú estás consciente que tú o tu ex todavía siente algo, luz roja con eso. No continúes porque se va a poner, se va a entrar en terreno pantanoso esa relación, ¿verdad? O sea, si tú en el fondo te das cuenta que tú todavía sientes algo, la ves a ella, lo ves a él y tu corazón late, todavía lo ves con ganas, te gusta, te atrae. Por ahí se te mueve el piso. No continúes. No continúes, mi amigo. Porque eso, ya te voy a decir luego, tiene muchos peligros más contra que pro. Tiene más desventajas que ventajas. ¿Qué otro factor tienes que considerar? ¿Verdad? La posibilidad de que los dos mantengan una posición libre de sexo, libre de sexo, ¿verdad? Entonces, podría ser que ya dejaron de gustarse, se perdió la química sexual. Entonces, podría ser que esa es una luz. Si es que ya no tienes ningún sentimiento de atracción sexual por tu pareja y es mutuo, ¿no? Ninguno de los dos ya no se gustan, se perdió, se enfrió eso. Entonces, podría ser, ¿no? Podría ser que funciona. ¿Qué otra consideración podrías tú tener? Pensar que muchas veces las personas que son propensas a mantener un apego, ¿verdad? Son porque tienen culpa. Entonces, si tú en el fondo sientes culpa porque quizás tú la terminaste, porque tú eres una mujer y lo terminaste injustamente, entonces sientes un poquito de remordimiento y ese remordimiento se convierte en culpa y por esa culpa tú, bueno, más que sea como amigos, así te voy a poder seguir apoyando. Así, es que él me necesita, decía una muchacha. Entonces, es culpa, es culpa. Ella tenía una enfermedad y esa enfermedad era catastrófica, una enfermedad X, Y, Z, ¿verdad? Y tú sientes que en el fondo tú quieres ayudarle. Eso ya no es amor, pues es un tema fraterno, pero ya no de pareja. Si que tú percibes un vestigio de culpa en esa relación y por eso tú vas a mantener esa amistad, luz roja con eso, ¿verdad? Si es que tú percibes que la otra persona, tú o la otra persona es una persona muy insegura, dependiente, que te está llamando cada vez que tiene un problema, una dificultad, luz roja con eso, porque quiere decir que esa persona tenía una tendencia a desarrollar apegos, vínculos de dependencia. Y eso puede ser que en primera instancia tú dices, chévere, es humanístico, es noble, es cristiano, pero luego, luego eso puede ser que te trae serios, serios, muy serios problemas en tu vida, más aún si más adelante tú piensas rehacer tu vida con otra persona. Puede ser que por hacerlo mejor y querer seguir apoyando a esa persona, que se acostumbró a ti, que necesitaba de ti, puede ser que a la larga termina siendo un estorbo para tu futuro, para tu posibilidad de hacer una relación con otra persona, ¿verdad? Hacer el amor, tener una relación con un fantasma es siempre, siempre disfuncional, es siempre conflictivo. Un fantasma es un muerto que no sabe que está muerto y entonces los fantasmas lo único que hacen en la vida es penar, es causar pena, dolor, asustarte, asustarte la posibilidad de la felicidad del mañana, asustarte, ahuyentarte la posibilidad de encontrar el amor con otra persona en el futuro. Entonces, mejor es que si es que tú percibes eso, hay una dependencia del otro, que vaya ahí a terapia, pero tú no tienes por qué cargar con los traumas de las otras personas, no te viene bien, no te viene bien para nada. ¿Qué otro punto podría considerar en el tema de mantener una relación con un ex? Si tú o la otra persona tiene un vacío existencial, es una persona muy solitaria, no es que te están escogiendo, no es que te están escogiendo a ti como para ser amigo, porque realmente te aprecian, sino porque esa persona no puede estar sola. Entonces, pretende llenar ese vacío afectivo existencial contigo. Y nada, te están faltando el respeto a tu dignidad. O puede ser lo contrario, que tú eres una persona con vacío existencial, que tú eres una persona que se siente sola, que no tiene mayor pasión en la vida. Y entonces te aferras a esta persona en tu pasado, a este ex o ex de tu pasado, y no lo quieres dejar ir, ¿verdad? Ahora viene un tema ya de carácter patológico, que debería ser el punto fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú mantuviste una relación con una persona que tiene un patrón, un perfil psicológico? Vamos a poner el narcisista. El narcisista, recuerda que solamente está pensando en él, en sentirse admirado, en sentirse adorado, ¿verdad? El narcisista generalmente es una persona muy, pero muy egoísta. Así que no le va a importar tenerte ahí como amigo, pero con derecho. Es probable que ese narcisista colecciona ex como una forma de alimentar su ego, ¿verdad? Y cada vez que se siente en necesidad, te va a utilizar. Mucho ojo con eso. Conozco algunos casos de mujeres y de hombres también con un perfil narcisista alto, y entonces se mantienen vínculos con los ex, porque les gusta. Porque les gusta, y sobre todo si es que siguen proviendo, siguen generando alguna ayuda para el ex, lo tienen ahí. Conozco algunas personas que, mejor dicho, degradaron a la esposa y la convirtieron en moza, la convirtieron en amante. Y eso les resulta tremendamente atractivo y se vanaglorian, se ufanan, se regodean de eso, de que tienen una ex con la que tuvieron un hijo y todavía la siguen atendiendo, la señora le sigue abriendo la puerta. Tremendo. La otra mujer quizás tenga, generalmente la persona con baja autoestima es muy compatible en el menú del narcisista, ¿verdad? Un narcisista en gran paz, pero ideal, con una persona con baja autoestima. Y entonces quizás la otra persona está esperando, ¿no? Que el otro regrese y le permite que el otro todavía tiene las llaves de la casa. Se divorciaron hace rato, pero él sigue entrando a esa casa porque él es el que paga. Tremendo, tremendo. Por eso es que te decía que era muy, pero muy peligroso esta trampa de mantener la relación con un ex, ¿verdad? Lo correcto es que si tú estás cerrando un capítulo en tu vida que ya aprendiste, que empieces a leer otros capítulos, pero es que no puedes empezar otro capítulo en tu vida. Tú no puedes avanzar en la vida. Si es que todavía estás leyendo a cada rato el capítulo anterior, pues, y no lo cerraste completamente, ¿verdad? Te hace falta un poquito de determinación, quizás, y cerrar ese proceso bien cerrado. Contacto cero, llamamos a esto. Contacto cero, ¿verdad? Venga, ¿qué otras personas? Las personas, el psicópata. Terrible, 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 terrible. Si tú caíste en las manos de un psicópata. Entonces, tú tuviste una relación con alguien y esa persona tiene perfil psicopático. El psicópata muy probablemente lo que va a hacer es mantener tu vínculo para poder seguir obteniendo un favor, un provecho. Recuerda que los psicópatas no son, las personas de perfil psicopático no son empáticos, no experimentan culpa, no se conectan emocionalmente con las personas. El único deseo que interesa es el de ellos. Entonces, probablemente ese psicópata que fue tu ex no te va a dejar ir nunca y siempre te va a tener ahí para satisfacer alguna necesidad, para obtener algún beneficio. Es probable que te quiera inducir inclusive a tener un trío. Le van a decir, vamos a tener una relación abierta. No me importa que tú estés con otra persona. Yo te lo permito. Felices los tres, los cuatro, los cinco. Oh, terrible. Recuerda que el psicópata es un sujeto supremamente destructivo que no tiene carácter moral. Por lo tanto, a él no le va a dar ningún remordimiento meterte luego en algún problema, endeudarse y de alguna forma te fue manipulando y te metió en una situación reñida con la justicia. Gran, gran problema. Si tú terminaste con tu con tu pareja porque tenía problemas de comportamiento, porque una persona que tú te diste cuenta que era muy egoísta, que era en cierta forma inmoral, que hacía actos reñidos contra la moral, contra las buenas costumbres. Tú no tienes que tener contacto con esa persona. Contacto cero con esa persona. ¿Qué otro perfil? El perfil del perverso. Pero que si hay un caso en donde mantengo la relación con mi ex bajo el título de amigo, estoy cercano, puede ser que hasta le pido que me presente a su nueva pareja, pero es porque quiero castigarlo. El perverso es eso. Disfruta, disfruta. El perverso es sádico. Disfruta con el dolor del otro. Y entonces se metió en la relación como amigo, como amiga, pero fue para dañarle la relación. O sea que así como si no eres feliz conmigo, no vas a ser feliz con nadie. Y conozco algunos casos de eso, tanto de mujeres como de hombres, que se permiten, sobre todo más mujeres. Mucho varón que me escuchan, que puede ser que tu ex te dice si está bien, somos amigos y tú caes en la trampa y la integras a tu nuevo vínculo de pareja, a tu nuevo vínculo familiar, a tu nuevo vínculo social. Y ella en lo que tú te descuides, esa persona va a estar boicoteando tus nuevas relaciones, hablando mal de ti. Quizás en alguna reunión que tengan, en alguna oportunidad que tenga ella, va a aprovechar y se le va a acercar a tu nueva pareja. Y es muy probable que le va a hablar cosas feas de ti, va a mezclar mentira con verdad. Su finalidad cuál es? Su finalidad es castigarte en su mente desequilibrada. Su finalidad es vengarse. Va a disfrutar viendo cómo te va mal con esa persona. ¿Verdad? Mucho ojo con ese tipo de perfil, ¿verdad? Cuando la otra persona tiene ese rasgo perverso, este puede ser otro caso, el caso del neurótico. Si tu pareja, el neurótico es una persona que tiene muchas inseguridades y que permanentemente se siente amenazado. El neurótico es muy difícil que suelte el vínculo. Él va a querer seguir teniendo el control. Ella o él va a querer ir siguiendo teniendo el control de tu vida. Él quiere seguir teniendo ese control y eso es tremendamente negativo para ti, ¿verdad? Va a ver la forma en cómo se acerca bajo algún pretexto para poder seguir observándote. Te va a juzgar mucho, probablemente ejerza algunos comentarios, te censura, probablemente está dándote una opinión que te mete la duda, ¿verdad? Porque esa es parte del perfil neurótico. Va a generar muchas dudas. Para él es inconsciente, no lo hace por mala gente necesariamente, nada más que es una persona muy insegura. Entonces, todavía lo quieres, todavía me quieres y tú estás segura que lo quieres a él. Tú estás seguro de que con él sientes lo mismo que sentías conmigo. Hasta hay canciones sobre eso, ¿no? Conmigo te mecías en el aire. ¡Eso es! ¿Qué tienes que andarle metiendo esas cabezas al otro? Dedicándole una canción, llamándole por el cumpleaños, diciéndole cosas románticas. Oye, qué situación tan perturbada que le vas a usar mucho dolor, mucho desequilibrio a tu nueva pareja en el caso de que tú ya tengas o que vayas a tener una pareja más adelante, ¿verdad? ¿Qué otro vínculo tienes que tener mucho, pero mucho el de la persona que tiene, ya te lo había dicho, el que tiene dependencia afectiva? Te va probablemente a manipular, te va a amenazar y te va a decir, si tú me dejas, me mato. Si tú me dejas y no me respondes, ya no vas a ver a los niños. Si tú no me respondes a mis llamados, no quieres ser mi amiga, entonces ya no le voy a pasar la pensión a los chicos. Ya no voy a... Pero si es obligación, pues, el mantenimiento de los niños. Esa pensión tiene que darla. Tú no tienes que ser amiga de él, no tienes que irte a la cama con él, ni tienes tú que conceder estas conversaciones picantes, íntimas con él, a cambio de que él cumpla con su obligación. Él tiene que darte la pensión porque es su obligación. O sea, es bueno mantener la relación cortés, pero si tú te das cuenta que tu pareja está que te dice cosas inapropiadas, pues no, que no se le dicen a una persona a la que uno respeta, ¿verdad? Entonces, todo esto son consideraciones que tú deberías tener antes de permitirte la relación con un ex. Es decir, son más las cosas que tienes en contra que las cosas que tú tienes que ganar si es que te das, te corres ese riesgo, ¿no? De mantener una amistad con un ex, ¿verdad? Vamos con estas recomendaciones, ¿verdad? Primero, si no hay hijos, lo recomendable es que por lo menos durante un año tú te esfuerces por tener un contacto cero, cero contactos. Si tienes que cambiar de teléfono, cambia teléfono. Tienes que bloquearlo en redes sociales, bloquearlo en redes sociales. Sobre todo si es que alguno de estos perfiles disfuncionales, complicados, conflictivos que te he nombrado, está presente. Fue una persona que te agredió. ¿Cómo vas a permitir eso? No puedes mantener un contacto con un ex que te agredió. El güey ya era una persona violenta. Es una persona que te golpeó, te insultó, te maltrató, atentó contra tu dignidad. No debes tener contacto con esa persona. Es una persona celosa. Es una persona posesiva. No debes tener contacto con esa persona. Contacto cero. Es una persona dependiente, que tiene esta disposición a tener apego. Sin ti me muero, me mato si tú me dejas. Nada. Amárrate el corazón. Párate firme y termina con esa relación. Le estás haciendo un daño si tú mantienes ese vínculo con esa persona porque no lo estás ayudando. Créeme que no lo estás ayudando. Si tú pensabas que lo estabas ayudando, es todo lo contrario. Esa persona necesita tocar fondo para poder enfrentar su realidad y quizás comenzar a buscar ayuda terapéutica. Pero que tú mantengas esa relación por pena, por alguna necesidad, no es saludable. Por algún sentimiento de culpa, no es saludable que tú mantengas esa relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Si es que tú tienes que ver a esa persona. Vámonos con las siguientes consideraciones. Tú tienes que mantener el vínculo con esa persona, ya sea por el tema laboral profesional o por el tema de los hijos. Vamos por el tema de lo laboral profesional. Yo lo que te diría es que comiences a revisar la posibilidad de cambiarte de trabajo. Conseguiste otro trabajo. No mantengas. Ya se ensució esa relación. No debiste haberlo hecho. No se ensucia el rol. No se lo ensucia. No se ensucia el plato donde uno come. Pero lo hiciste. Te involucraste. Tu pareja trabajó contigo. Fue tu compañero, tu compañero, tu jefe, tu jefa. ¿Verdad? Lo posible, lo más pronto posible. Sé que es algo complicado. Pero sé que también es posible. En lo posible, trata de cambiarte de trabajo para que te veas más fácil a tener el contacto cero, por lo menos el primer año. Repito, ¿no? Si ya has pasado 5, 10, 15 años, esa persona ya cambió. Seguramente ya ni siquiera siente algo por ti, ni atracción, ni cariño, ni nostalgia, ni nada. No le incomoda. Esa es una buena forma de estar seguro, ¿no? No te incomoda. No sientes nada de ver a tu pareja con otra persona besándose. No te resulta ningún incómodo. No te genera ningún sentimiento. Pensar que tu pareja está en la cama con otra persona, no pasa nada, ya se enfrió. Ahí, ahí podría ser, está bien. Los dos, los dos tienen esa frialdad emocional. Ya no se tienen gusto, ya no tienen la química, ya no tienen el apego emocional, nada. Ahí está bien. Podría ser, podría ser, si es que la persona es madura, ¿verdad? Pero lo más pronto posible, pon lo que te diría, si estás trabajando con esa persona o si mantienes algún negocio, lo más pronto posible, independiza, separa y pon distancia física. Por lo menos un par de años para que eso se aterrice bien. El punto más duro, más delicado, más complejo quizás sea cuando tienes hijos. El día en que tú, un hombre y una mujer tienen un hijo, están construyendo un vínculo eterno. Esa persona va a ser el padre, va a ser la madre de tu hijo para siempre. Entonces, ahí vale manejarlo con mucho mayor cautela, prudencia, porque no te conviene dañar una relación, mantener una relación conflictiva con el padre o con la madre de tus hijos. Siempre recuerda que hay que pensar primero en los niños que no pidieron venir al mundo. Esa es tu responsabilidad. Te toca pensar como padre antes que como hombre. Te toca pensar como madre antes que como mujer. Y desde ahí, de esa mentalidad centrada, buscar mantener una relación estrictamente en el plano parental diplomático cortés. O sea, hablamos de temas exclusivos, pertinentes a los niños en exclusiva. No vamos a conversar de cosas personales. No te voy a conversar como me está yendo en el trabajo. No te voy a conversar como que el problema que tuve con mi como inquilino. No te voy a conversar sobre mi salud. Es estrictamente sobre los hijos. Lo más cordial, objetivo, protocolario, diplomático que sea posible. ¿Qué otra recomendación te puedo dar? Si tú tienes que mantener relación con tu sexo, evita al demonio. Evita al demonio. Sobre todo durante los primeros años. No estés a solas. No estés a solas con tu ex. No te expongas. No te expongas. Si te toca ir a ver a los niños, vaya, que sea en presencia de un tercero. Invita a un amigo, a un pariente. Llévatelo para que para que te haga de tercero. No por lo menos en los primeros meses. Ya después, cuando han pasado, ya se aterrizó. Quizás ella, él ya tiene otra pareja. Quizás es más llevadero. Pero al principio, cuando todavía ese muerto está fresquecito, cuando todavía ese ex puede ser que fantasea con regresar, lo mejor que tú puedes hacer es evitar la intimidad física. El contacto físico íntimo, evítalo, ¿verdad? Es decir, no te quedes a solas con esa persona. Trata de siempre tener a un tercero que está como árbitro, como observador, ¿verdad? No le des chance de que vamos a conversar. Es tremendamente peligroso. Si es que ya tienes tú una pareja, piensa en conversarle a tu nueva pareja, ¿no? Sobre involucrarla a tu nueva pareja. Si no le hace clic, entonces mejor es que no tengas vínculo, que cortes ese vínculo. O sea, si tu nueva pareja no está de acuerdo con esta relación que tú tienes con tu ex, la madre o el padre de tus hijos, mejor que obedezcas a eso y que trates de restringirlo en lo posible, en lo posible. Restríngelo. Sobre todo si tú quieres darte una nueva oportunidad de rehacer tu vida afectiva con otra persona, ¿verdad? ¿Qué más? Que puedes tú tener mucho, pero mucho cuidado en que tu impulso sexual no esté presente. No puedes tú acceder a ese impulso sexual. Yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Si que tú caes en esa trampa, es muy probable que te tomaste unos tragos o estuviste en un momento vulnerable, ¿verdad? Te sentís, decís, hombre o mujer, es indistinto. Se sintió solo. A lo mejor tuvo muchos problemas ese día. Se sintió vulnerable. Y quizás por esa vulnerabilidad accedió a un requerimiento sexual, a un encuentro sexual con tu ex. Es lo más probable que al día siguiente tú amaneces con un chuchaki moral extraordinario. Porque en el fondo tú sabes que esa situación no camina para más. Lo único que vas a tener es un remordimiento, una culpa. Entonces, evítalo, evítalo. No ingreses a la casa, mejor dicho. Te toca ir a ver a tus hijos. No ingreses a la casa en lo posible. O si vas a ingresar, que sea un momento en que tú estás seguro que tu ex no se encuentra en la casa. Si tú eres la mujer, no puedes tú permitir, mi amiga, si tú me estás escuchando, no puedes permitir que tu ex tenga las llaves de tu casa. No importa si él la sigue pagando. Es su obligación porque tiene hijos. Y la ley te ampara a ti, mujer, en ese aspecto, ¿verdad? Qué pena decirlo, pero es como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, no le vayas a permitir que ingrese a tu casa a sus anchas. Y en lo posible que no ingrese. Los niños están listos. Se los entregas tú o se los entrega algún familiar o alguna niñera que tenga. Pero trata en lo posible de no verlo. Si que vas a tener una comunicación que sea por escrito. A veces es mejor, inclusive por la parte legal, que la comunicación tenga un respaldo. Sobre todo, repito, en los primeros meses. Si que estás en esta instancia donde todavía no te divorcia, lo mejor es que tú tengas respaldo a todo lo que tú dices. Porque no sabes si mañana se le daña el corazón o aflora alguna patología, alguna perversión en esta otra persona y te va a complicar de manera legal, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir? Que tengas muchísima, muchísima determinación. Y ahí voy a cerrar con una referencia bíblica, con un millón de disculpas a las personas que son separadas de los cristianos. Pero el libro Revelaciones de Juan o Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, si no me equivoco, dice algo como lo siguiente. Porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Porque eres tibio. Ojalá fueras frío o caliente. Vea, sé que este mensaje bíblico tiene muchísimas interpretaciones, pero una de ellas puede ser que la recomendación de nuestro Padre Dios es que nosotros procedamos en la vida con determinación. ¿Se es o no se es? Si esa relación tú sientes que hay llama de lado y lado, reconquista, busca recuperar la relación. Pero si no es, si no es mutuo, eso ya se murió. Córtalo, 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 términalo, dale la vuelta. No te quedes enganchado en esa relación. No vaya a ser cosa que te quedas tú con ese fantasma que tanto dolor, que tanto sufrimiento te va a causar. Mis amigos, espero que estas reflexiones te sirvan para tomar mejores decisiones. Lo hacemos con el mejor de los agrados y la mejor intención. Lo mismo toda la semana con esto y un bizcocho. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles a las 8. Muchas bendiciones para todos ustedes.